Hola queridas amigas, bienvenidas a mi canal, mi nombre es Enquirita. El día de hoy les quiero mostrar un esmalte color blanco, este es de la marca Sashbel. Este esmalte es un producto peruano, es un color completamente blanco y la verdad que lo probé con otros esmaltes antes de comprar y me gustó bastante puesto que el color es bastante blanco y pigmenta muy bien. Entonces quisiera mostrarles para que ustedes tengan una idea y tal vez si es que en sus países lo pueden encontrar lo adquieran. Bien, aquí en mis uñitas ya he aplicado dos capas, básicamente con dos capas este color ya te queda muy bien. Así es como se ve con una primera capa y a continuación esperemos que seque para que ustedes puedan ver como queda con la segunda capa. La verdad que este esmalte me ha dejado bastante sorprendida, yo lo podría comparar con un esmalte de opi el color blanco puesto que la pigmentación es similar por no decir la misma y la verdad que seca bastante rápido y me gusta el acabado, ustedes pueden apreciar. Me gusta el acabado y estoy bastante contenta. El costo fue de 8 soles que es aproximadamente 2 dólares y medio o también puede ser 2 euros. Bien, espero que les haya gustado este color y si es que tienen la oportunidad de adquirirlo, anímense que está bien bonito. Bien queridas amigas, nos vemos prontito, gracias por ver este video y no se olviden de suscribirse a mi canal si es que aún no lo han hecho. Nos vemos prontito, bye!